Estimada población, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Iramuno, hace un llamado ante la emergencia sanitaria COVID-19. Recordamos protegerse usted y sus familias, aplicando el frecuente lavado de manos, el protocolo de tos y estornudo, quedarse en casa, salir solo si es estrictamente necesario, mantener la distancia social, seamos responsables y salgamos de esta juntos, Municipalidad de Iramuno.